Y un homenaje a los oficios callejeros realiza por estos días la octava versión del Festival de las Artes Escénicas que fue inaugurado precisamente este domingo. Grupos locales, nacionales e internacionales presentarán sus obras durante toda esta semana. La calle es el escenario natural del pueblo. En ella el común de las personas satisface sus necesidades de comunicación. Consulta sus problemas de salud, de amores o de mala suerte. En ella las damas del oficio más antiguo de la humanidad comenzaron a ejercer la profesión. La octava versión del Festival de las Artes Escénicas es un homenaje a esa vida que pese a la dura es un carnaval.